El Consejo Ciudadano Juvenil de Tecate dio a conocer en rueda de prensa que buscarán el apoyo y apadrinamiento de empresarios locales para jóvenes universitarios que así lo requieran a través del programa denominado Ciudadano a Ciudadano Apoyando el Futuro, de acuerdo con declaraciones de Óscar Omar Rocha Galindo, presidente del Consejo Ciudadano Juvenil Municipal, quien reitera que el fin último de esta noble actividad es la de que ningún joven se quede sin estudios por falta de recursos. El programa que estamos tratando de dar, difundir, proyectar se denomina de ciudadano a ciudadano apoyando el futuro y el fin es llegar a los ciudadanos pudientes económicamente hablando o aquellos que son de buena fe para que apadrinen a un joven universitario a través de su carrera, a través de su andar universitario. Es en sí llegar con la persona y decirle aquí hay un joven necesitado y apostar a su buena fe y que pueda dar el apoyo al ciudadano, de acuerdo así como apoyar el futuro. Pero sí se mencionaba alrededor de 500 jóvenes que van a Tijuana incluyendo los de nuevo ingreso, es un aprox, pero también estamos tratando de llegar a los jóvenes que hoy presentan la problemática también que estudian aquí en Tecate o en Valle de las Palmas. En el evento se contó además con la presencia del subdirector del Instituto de la Juventud del Estado, Eduardo Beltrán, quien aseguró que se cuenta con varios apoyos disponibles para universitarios como Camino a la Universidad y becas para evitar la deserción en el nivel superior. Camino a la Universidad es un programa que surge para aquel joven que está en media superior y vaya a ingresar a la escuela universitaria, pueda solventar el gasto de inscripción. Este apoyo surge por el compromiso del gobernador de apoyar a aquellos jóvenes que tengan ahora sí la necesidad para poder pagar ese gasto. Sí, es un programa a nivel estatal, el Camino a la Universidad, así también la beca universitaria, esas son para los jóvenes que se encuentran ya estudiando en la universidad. Es un estímulo de 3 mil pesos también, igual que Camino a la Universidad, y eso es para que los jóvenes no deserten al momento de estar ya en el nivel superior. Con imágenes de Andrés Salcido para California Medios, Juno en Lugo.